Hola, mi nombre es Nayeli Abreu. Soy una de las personas que dio positivo al COVID-19. Tengo varios días, 10, 8, más o menos con exactitud, que no tengo absolutamente síntomas. Estaba en un centro de aislamiento por voluntad propia. Mi hermano y mi madre no tienen ningún síntoma y se quedaron allá. Sacaron a unas personas, supuestamente, a hacernos una prueba para ver si volvíamos a nuestras casas. Entonces, no hay prueba y nos tiraron aquí como cuno a un loco, como cuno a un perro y no tiene familia ni nada. Hay muchas personas que no tienen ningún síntoma porque trajeron todo lo que no tenían síntomas para acá. Estamos en el Hospital San Vicente de Pauly y se supone que hay una persona que se encarga de todo esto y la cual dijo que supuestamente ella no tiene nada que ver con esto. Se llama Herlin Polanco. Ella se desentendió de todo este problema. Entonces, literal, aquí habemos casi ocho o seis personas o más que estamos literal secuestrados aquí porque nos trajeron con mentiras. Entonces, eso es lo que estamos portando para la sociedad y así es que queremos parar con la pandemia.